Estoy muy contento de estar aquí, es un honor dirigirme a ustedes. Vamos a hablar de la patogenia de las infecciones de los catéteres intravaculares y los objetivos de mi presentación aparecen en la diapositiva. Espero que al final de la presentación ustedes puedan reconocer la importancia de las infecciones, el torrente sanguíneo relacionado a los catéteres y que el conocimiento de la patogenia impulsa nuestros esfuerzos de prevención. Espero que puedan describir medidas basadas en evidencia para evitar estas infecciones al limitar la contaminación intra y extraluminal. Pensé que podría partir hablando un poquito sobre mí. Yo vengo del estado de Nebraska. Ustedes pueden ver aquí justo al centro de los Estados Unidos. A diferencia de Chile y de Santiago, no tenemos montañas. Estamos aquí en las grandes plenicias de los Estados Unidos. Tenemos algunas formaciones rocosas en la parte occidental de Estados Unidos y vengo a una ciudad que se llama Omaha, que tiene alrededor de un millón de habitantes. Somos bien conocidos por los equipos de deportes que juegan fútbol americano, no el fútbol de ustedes, aunque me encanta el fútbol de Chile, me parece aún más entretenido. Entonces, la significancia clínica de las infecciones al torrente sanguíneo relacionadas a catéteres no se puede subestimar, pero en Estados Unidos hemos podido impedir la mitad de nuestras infecciones en el torrente sanguíneo desde el 2008 hasta el 2014. Seguimos teniendo alrededor de 40 mil infecciones al torrente sanguíneo en nuestras UTIs y suites de diálisis. Las infecciones van entre cero a tres infecciones por mil días en nuestras unidades de cuidado intensivo. Y cuando ocurren estas infecciones se relacionan con una tasa de mortalidad tres veces más alta que si la persona no tuvo esta infección. Y el costo atribuible a la infección en relación al catéter es decenas de miles de dólares americanos. Ahora, tratando de comprender la tasa de estas infecciones relacionadas al catéter en Chile, pude encontrar datos claros. Este es un paper de Víctor Rosenthal que estudió la tasa de infección en 50 países distintos del mundo. Y ustedes pueden ver destacado que muchos de estos países están en América Latina y la tasa media de infección es alrededor de 4 por mil días. En Chile pude encontrar este único estudio en que la tasa de infección cayó de 3.5 aproximadamente a 1.5 con la introducción de algunas de las medidas de intervención de las cuales también vamos a hablar esta mañana. Ahora, entendemos mucho de la patogenia de las infecciones al torrente sanguíneo relacionadas al catéter y sabemos que los organismos que residen aquí en la piel van por el lado de la superficie intraluminal del catéter para tener acceso al catéter y causar infección. También sabemos que mientras más tiempo permanece el catéter en su sitio, más es la probabilidad de que alguien contamine ahí el cabezal del catéter, la conexión y que llegue a la superficie interna del catéter y cause la infección. Mientras más hemos enfatizado los esfuerzos para limpiar la piel, para usar apósitos con clorexidina, etc., sabemos que esta ruta intraluminal se ha vuelto cada vez más importante. Rara vez hacemos infusión de líquidos contaminados ahí y rara vez los organismos tienen acceso al catéter del torrente sanguíneo. Una vez que los organismos tienen acceso al catéter, rápidamente se adhieren, proliferan, se van revistiendo con este biofilm y cuando las infecciones del catéter están en este nivel, es muy difícil erradicarlos. Por lo tanto, hace mucho más sentido tratar de evitarlos de partida. La piel sirve como un reservorio casi ilimitado de los microorganismos. Aunque frotamos la superficie de la piel con desinfectante antes de insertar el catéter, estos organismos viven los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y éstas sirven como un santuario para los organismos del cual no se le pueden erradicar. Después, posteriormente, proliferan en la superficie de la piel, obtienen acceso al catéter y después van viajando por la superficie externa y causan infección. Ahora, como les dije, una vez que los organismos llegan al catéter y forman el biofilm, es muy difícil de erradicar esas infecciones. Una de las áreas en las cuales tenemos una falta de comprensión en cuanto a la patogenia de estas infecciones es en relación a los biofilms. Estos son increíblemente complejas e intrincadas como estructuras que recién estamos comenzando a entender. Como pueden ver, los organismos inicialmente primero cedieron a la superficie del catéter y después proliferan y van pasando por una fase de maduración y finalmente una fase de dispersión. Y realmente no entendemos qué es lo que lleva a los organismos a tener esta progresión con los biofilms. Además, los biofilms propiamente tales son muy diversos arquitectónicamente. Pensamos que el biofilm era simplemente como un tipo de apariencia monolítica. Pero lo que estamos aprendiendo es que los biofilms tienen diversidad arquitectónica, que hay columnas y hay hongos y canales que van fluyendo a través del biofilm. Y el biofilm propiamente tal sirve casi como una comunidad de organismos y que estos organismos se comunican entre sí a través de distintos tipos de comunicaciones entre los microbios y son capaces de ir diseminando su material genético de uno al otro dentro de este biofilm. El proceso es fascinante sobre el cual tenemos un conocimiento muy limitado. Bueno, suficiente de la patogenia. Hablemos de cómo evitamos estas infecciones. Primero que nada, tenemos que formar a los proveedores de salud en quién debería recibir un catéter venoso central y cómo debe ser correctamente insertado. Y cada vez más estamos usando laboratorios de simulación. Este es el centro médico de la Universidad de Nebraska en que le enseñamos a nuestros profesionales de salud cómo insertar correctamente catéter usando maniquís en vez de personas. Yo creo que esta es una mejor manera de capacitar a nuestros proveedores de salud en técnicas estériles. También sabemos que tener personal en nuestras unidades, que sea personal bien adecuado y en número suficiente. Y cuando inserten los catéteres, deberían estar usando las precauciones máximas de barrera estéril al insertar los catéteres. Yo sé que esto cuesta leerlo y no pretendo que sean capaces de hacerlo, pero este es el algoritmo que nosotros usamos para enseñar a nuestros profesionales de quién debería recibir un catéter venoso central o qué tipo de catéter deberían recibir. Por ejemplo, tenemos las indicaciones para quién debería recibir una línea venosa central, quién debería recibir uno periférico en vez de central. Miramos a los tipos de fluidos que pasan a través de los catéteres y decidimos si acaso debería tener un catéter endovenoso periférico o según la cantidad de tiempo que va a permanecer ese catéter ahí, si debería tener algún tipo de catéter venoso central. Ya sea encertado periféricamente o línea media o no tunelizado o tunelizado. Así que no pretendo que lea los detalles, pero esto es solamente una herramienta que usamos para tratar de instruir a nuestros periodos de salud en la decisión de qué tipo de catéter entra, qué tipo de paciente. Creo que esta es una herramienta docente bien importante que se puede usar para los profesionales de la salud. Sabemos que la educación es importante para evitar infecciones asociadas a la salud y particularmente las del torrente sanguíneo relacionados a catéter. Este es un antiguo estudio que hizo Cooper Smith en la Universidad de Washington en que en una UCI quirúrgica introdujo una intervención educacional muy simple. era un módulo de autoestudio de 10 páginas y al hacer esto con las enfermeras de la UCI logró disminuir la tasa de infección en su UCI de 10.8 infecciones por mil días a aproximadamente 3.5 infecciones por 10.000 días. Simplemente con un módulo de autoestudio en su UCI, demostrando entonces la importancia de educar a nuestros profesionales de la salud. Como les dije, también sabemos que tenemos que tener un número adecuado de profesionales en nuestras UCI para evitar las infecciones. Este es un estudio que hizo Scott Fritkin unos años atrás en el cual miró al número de infecciones en las UCI relacionadas a la tasa de pacientes de pacientes por enfermera en esa UCI. Y podemos ver aquí que cuando la tasa de pacientes por enfermera era alrededor de una a una, la tasa de infecciones era estable y bastante baja. Y una vez que esta cifra empieza a elevarse, en el cual habían dos pacientes por enfermera, vimos una tasa de infecciones mucho más alta. Mostrando claramente que cuando uno tiene demasiados pacientes y demasiado poco profesionales de salud para atenderlos, las cosas empiezan a apurarse, no hacen todo lo que deberían hacer, ni las medidas preventivas que deberían tomar y resultan infecciones de nuestros pacientes. Desgraciadamente, la tasa varía de una unidad a otra y depende de la gravedad de la enfermedad de los pacientes. Por lo tanto, no hay un punto claro de corte que les pueda dar para decirles cuántos pacientes por enfermera deberían tener. Pero claramente hay una tasa que cuando se excede, esto se traduce en un exceso de eventos adversos como infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres. Esta es una diapositiva que les muestra utilizando todas las precauciones de barreras estériles para colocar los catéteres. Así los hacíamos antes, donde poníamos un par de guantes estériles y un campo pequeño. Pero ahora queremos usar barreras estériles completas donde la persona que coloca el catéter tiene delantal, gorro, mascarilla, guantes estériles y cubren al paciente de pies a cabeza con sabanillas estériles y usan un lavado con clorexidina. Y me doy cuenta que este paciente debería tener una mascarilla o se le debería pedir que mirara hacia el otro lado. Ahora, este es el sistema que utilizamos en mi hospital cuando queremos colocar un catéter central. Vamos al closet donde están los suministros y nos dan un kit de barrera y tiene todo lo que necesita la persona para colocar el catéter. Es fácil encontrar todos los implementos que necesitan para colocar el catéter y no tienen que ir a buscar por separado los guantes, la mascarilla, etc. Todo está en el kit de barrera y después tenemos una lista de chequeo en línea con la cual la enfermera al lado de la cama del paciente actúa como un verdadero policía para asegurarse de que se están siguiendo todas las precauciones y después están empoderadas para detener un procedimiento si ven que se ha roto de alguna manera la técnica estéril. Y funciona. Estos son datos de mi propio hospital. Son antiguos. Comenzamos hace más de 10 años atrás. Y ustedes pueden ver que a medida que incorporamos los métodos de prevención teníamos una tasa de infección de 3 a 4 por mil días y lo pudimos disminuir a 1 a 1,5 por mil días. Y esto se ha demostrado claramente en estudios muy grandes y es lo que se conoce como el proyecto Keystone hecho en Michigan y todos los que se interesan en control de infecciones deberían analizar este artículo porque muestra que más de 100 útiles en Michigan usando las herramientas que acabamos de mencionar una hoja de metas diarias y que pasamos hacia las vías tan pronto sea posible precauciones de barreras estériles completa higiene de las manos antisépticos como clorexidina a evitar los sitios femorales pudieron disminuir de 7,5 a 1,5 por mil días la tasa de infecciones. Y esta desgraciadamente es una intervención no sostenida y es un estudio por los mismos autores que muestran que al cabo de 3 años pudieron bajar las infecciones de 7,5 sobre el periodo de intervención a 2,5 y durante los otros 3 años pudieron llegar a 1 por mil días catéter y esto se ha duplicado en múltiples países múltiples distintos contextos de pacientes no solo en las UTI sino que en distintos lugares del hospital y es el estándar sobre el cual debemos basarnos para colocar nuestras vías usando barreras de precauciones estériles desgraciadamente con todas las intervenciones en control de infecciones no funcionan todo el tiempo y este es solo un estudio que pude encontrar en UTI japonesas donde introdujeron las precauciones de barreras estériles completa y no encontraron diferencias en las tasas de infecciones en las unidades intervenidas fue 1,5 y en las otras unidades fue de 1,6 por mil días catéter y les destaco que estos son bajas tasas de infección para comenzar y si la tasa de infección ya es tan baja es difícil demostrar un impacto entonces apoyo el uso de precauciones de barreras estériles completas y listas de chequeo pero a lo mejor no va a funcionar en todos los contextos y es que la tasa de infección ya es muy baja vayamos a otro punto es fácil introducir las listas de chequeo y barreras estériles completas para asegurarse que uno coloque bien el catéter pero es mucho más difícil en forma diaria asegurarse de que la gente se esté lavando bien las manos que se cambien los apósitos de los catéteres y que se usen técnicas estériles cada vez que se tenga acceso al catéter y estas son las cosas que queremos enfatizar en la tensión continua de los catéteres venosos centrales hacer higiene de las manos antes de manipular cualquier catéter venoso central mantener un apósito o una cobertura limpia e intacta considerar el uso de apósitos impregnados con clorexidina limpiar con alcohol el acceso al lumen cada vez que se llega al catéter usar un protector pasivo de los puertos usar sistemas intravenosos cerrados bañar al paciente con clorexidina y retirar el catéter tan pronto sea posible acá se ve la importancia de usar sistemas venosos cerrados se hizo este estudio en un número de UTIs en Argentina, Brasil, Italia y México e introdujeron un sistema cerrado de líneas al catéter venoso central en oposición a sistemas abiertos y bajaron de 10.1 a 3.3 por mil días de catéter en cuanto a tasa de infección no sé cuál es el estándar en sus hospitales en Chile si están utilizando sistemas abiertos o cerrados pero los datos muy bien sugieren que el usar un sistema cerrado previene algún tipo de infección también queremos preservar la integridad de los apósitos de cobertura esto es un estudio hecho por Jean-François Timsey en 10 UTIs diferentes y sé que esta diapositiva es muy sobrepoblada y no tienen que prestar atención a esta tabla pero más bien presten atención a esta línea que he destacado en rojo en la cual el doctor Timsey demostró que al aumentar el número de roturas del apósito que cubre al catéter hubo un aumento estadísticamente significativo en la colonización de estos catéteres que hubo un aumento en las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas al catéter y lo que él denominó infecciones mayores del catéter y él demostró que cada vez que se altera el apósito que cubre el catéter hay una mayor colonización que se va a traducir posteriormente en una infección ¿cuán bien lo hacemos al tratar de mantener un apósito intacto? este es un estudio de mi propia institución que publicamos 5 años atrás donde fuimos al lado de la cama de los pacientes y analizamos 420 catéteres venosos centrales y encontramos que en cualquier día casi un tercio de nuestros pacientes necesitaban un cambio de apósito claramente tenemos mucho que mejorar en mi propia institución en cuanto a asegurarnos de que se mantengan intactos los catéteres y no creo que sea sorpresa para nadie de que el lugar donde necesitábamos prestar más atención fue a nivel de los catéteres de la yugular interna como ustedes saben cuando colocan un catéter de la yugular interna esto va al norte y ustedes necesitan que vaya al sur y el tratar de mantener un apósito intacto en este sitio anatómico es muy difícil muy difícil en nuestro estudio lo que demostramos fue que las razones por las cuales la gente tenía que cambiarse los apósitos de protección casi un 70% de las veces era porque había sangre debajo del apósito y un cuarto de las veces se levantaban los bordes del apósito necesitamos mejores apósitos de cobertura y mejores sistemas para fijarlos afortunadamente un número de fabricantes están desarrollando estos apósitos impregnados con clorexidina y más adelante en mi segunda presentación hablaremos de este tema como les mencioné todavía tenemos mucho que aprender respecto a la patogenia de las infecciones relacionadas a los catéteres y quiero destacarles dos estudios ambos bastante antiguos pero creo que tienen interrogantes muy interesantes este fue un estudio que se hizo en Holanda en el cual los pacientes que habían fallecido resecaron el catéter y los tejidos rodeando el catéter venoso central e hicieron cultivos de la piel y de las estructuras cutáneas en torno al catéter cultivaron el catéter per se y la punta del catéter y lo que encontraron de manera muy interesante encuentro yo es que el número de microorganismos en los tejidos alrededor de los catéteres fue mucho mayor que el número de microorganismos que encontraron en los catéteres per se y mucho mayor que lo que encontraron en las puntas de los catéteres esto implica para mí que la piel alrededor del catéter sirve como un nicho para que los microorganismos crezcan y no entendemos completamente la dinámica de todo esto también me encantaría ver este estudio repetido utilizando apósitos con clorexidina para ver si esto influencia este nicho alrededor del catéter y este es un segundo estudio que les quiero destacar tiene más de 30 años de antigüedad pero mostró muy muy bien con microscopía electrónica de barrido que un 80% de los catéteres que se retiraron de los pacientes en este hospital no se sospechaba que estaban produciendo infección la gente estaba totalmente asintomática y estos catéteres tenían microorganismos en la superficie luminal del catéter cuando lo examinaron y esto muestra una fotografía electrónica muestran mostrando las biopelículas y los microorganismos que están incorporados al lumen del catéter y sospecho que esto realmente indica la complejidad de la patogenia de las infecciones y que hay factores muy importantes del huésped que no comprendemos a cabalidad porque muchas muchas personas tienen catéteres colonizados y que nunca producen ningún tipo de infección clínicamente evidente y no entendemos completamente este proceso ahora si seguimos avanzando es muy importante tratar de mantener la esterilidad del catéter y el limpiar con alcohol cada vez el conector del lumen cuando uno tiene acceso al catéter y aquí tenemos una loción ultravioleta que se pone al conector del lumen y muestran que a medida que uno lo limpia por 5 segundos 10 segundos y 15 segundos que se demoran 15 segundos en eliminar esta loción marcada con luz ultravioleta y ven que la loción o la marcación ultravioleta permanece en estos pequeños pliegues de estos conectores de lumen desgraciadamente no todas las válvulas de conectores son creadas de igual manera estas se utilizan en Chile comúnmente me pueden decir si las usan estos conectores del lumen y no son fabricadas de la misma manera y sería muy difícil desinfectar esta válvula o este este conector que tiene un diafragma o acá en estos pliegues es muy difícil que los proveedores de salud puedan limpiar bien esta zona y nos hicimos la pregunta en nuestro hospital durante cuánto tiempo tenemos que frotar y limpiar estos conectores de lumen y estoy orgulloso de este estudio fuimos al lado de la cama de los pacientes y cuando el paciente tiene muchos lúmenes en el catéter los que no se están usando se cierran y se dejan allí fuimos a la cama de los pacientes y cultivamos estos diafragmas del conector de lumen que no se estaban utilizando y sencillamente los presionamos sobre una placa de agar aquí lo presionamos cuatro veces sobre la placa de agar e incubábamos la placa para ver si el conector de lumen estaba colonizado y fuimos a cada paciente y cultivábamos un conector de lumen sin lavarlo y el siguiente lo frotábamos con alcohol por cinco segundos al siguiente por diez segundos y al último podíamos frotar y limpiar por 15 y 30 segundos y lo seguimos haciendo a través desde todo el hospital al punto que conectamos 363 conectores de lumen y encontramos que sin limpiar para la sorpresa de nadie dos tercios de ellos estaban contaminados pero también encontramos muy bien que limpiar y frotar por cinco segundos llevó a un 99% de estos conectores que se podían esterilizar o no podíamos aislar microorganismos de ellos con este método y no hacía ninguna diferencia si los limpiábamos y frotábamos por 10, 15 o 30 segundos no hacía diferencia bastaba con cinco segundos después fuimos al laboratorio y contaminamos estos conectores de lumen con 10 elevado a 3, 10 elevado a 5 y 10 elevado a 8 microorganismos y encontramos que cinco segundos estaba bien para 10 elevado a 3 y 10 elevado a 5 pero 10 elevado a 8 colonias de contaminación ya no nos servía tanto los cinco segundos y necesitábamos más segundos de limpieza entonces para nuestro hospital bastó en general con los cinco segundos y nos preguntamos a pesar de que es adecuado los cinco segundos cuán frecuentemente se conectan estos se contaminan estos conectores de lumen cuando se están utilizando fuimos a ver a los pacientes y encontramos a pacientes en que se había interrumpido la infusión intravenoso separábamos el conector y cultivábamos el conector como les expliqué en el estudio anterior una vez que separábamos la línea venosa y después de analizar 234 conectores de lumen casi un 42% estaba colonizado mientras estaban utilizando esto es un número impresionante para mí que 40% de los pacientes en mi hospital tuvieran una válvula al conector de lumen que estaba contaminada en el momento en que se estaba utilizando como no están todos los pacientes bacterémicos no lo logro entender en cualquier caso debido a eso cambiamos el tipo de conector que estábamos utilizando y fuimos a una válvula conector activada por Luer que era mecánica y también introdujimos un protector del puerto al mismo tiempo pensamos que esta sería una estupenda manera de asegurarnos que ninguno de estos conectores se colonizaran pero cuando volvimos a la cama de nuevo hicimos el mismo experimento separando los catéteres abriendo los que estaban siendo utilizados y haciendo cultivo del conector del lumen encontramos que 30% ahora estaban colonizados esto es algo que yo no entiendo no entiendo como estos conectores cuando supuestamente estamos usando práctica escéptica para colocarlos frotándolos con alcohol poniéndolos protectores del puerto 30% de ellos siguen colonizados con esta manera tan simple de chequearlo como no estaban todos bacterémicos de nuevo es algo imposible explicar bueno a lo mejor están colonizados pero no lo detectan de cualquier manera para tratar de preservar la esterilidad de los puertos hemos introducido uno de estos protectores de puertos y vamos a estar hablando de esto en la segunda parte de mi presentación más tarde en la mañana también tenemos que hacer el mejor trabajo de sacar eliminar los catéteres endovenosos innecesarios yo creo que esto no lo destacamos como deberíamos en mi institución hicimos un estudio después de haber hecho toda mi carrera y diciéndolo todas las fallas que había en mi institución bueno aquí hay un estudio que nos muestra todo lo que podíamos mejorar en mi propio hospital en que fuimos de 430 pacientes con 836 catéteres y encontramos que casi la mitad de los pacientes tenían por lo menos un día de un catéter endovenoso colocado sin necesidad y 31% de todos nuestros días de catéter eran considerados como innecesarios claramente nuestros pacientes tienen mucho plástico en su vasculatura que no necesitan y tenemos que comprender que eso lo pone en riesgo y tenemos que sacar esos catéteres lo más pronto posible yo quisiera terminar con un par de preguntas adicionales para que ustedes consideren uno de ellos es que hemos hablado mucho de los catéteres venosos centrales y todo lo que podemos hacer para evitar que haya contaminación intra y extraluminal pero que hay de los pobres periféricos dejados de lado y estos datos nos muestran que en Estados Unidos usamos más de 330 millones de líneas periféricas y los últimos datos que vi fue que en todo el mundo estamos usando alrededor de 3 mil millones de líneas periféricas esta está un poquito vieja dice que es 1.700 millones pero probablemente es el doble y hay pocos datos sistemáticos en cuanto a las complicaciones asociadas a las líneas periféricas aquí tenemos un estudio de Dennis Mackey él lo hizo unos años atrás viendo más de 100 estudios 10.000 catéteres y encontró que el riesgo de infecciones era alrededor de 0.5 infecciones del torrente sanguíneo por 1.000 días del dispositivo y calculó que en Estados Unidos había 146.000 episodios de infecciones al torrente sanguíneo debido a líneas periféricas aquí tenemos un estudio más reciente de Lynn Morell en el cual miró a 85.000 catéteres venosos y encontró que la tasa de infecciones era alrededor de 0.18% y relacionó que 23% de las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéteres probablemente se relacionan a los periféricos más que a los catéteres centrales así que en todas nuestras instituciones hemos puesto mucho énfasis en los catéteres centrales como entrenar a la gente como formarlos como insertar catéteres utilizando barreras de precaución total como usar clorexidina apósitos y todo estéril y hemos tenido mucho éxito en disminuir la tasa de infecciones como les mostré en muchas diapositivas pero hemos dejado de lado las líneas periféricas y creo que se están volviendo cada vez más importantes en la medida que disminuimos los riesgos de infecciones con los catéteres centrales tenemos que prestar atención a los periféricos en mi propia institución un par de veranos atrás fuimos a visitar a todos nuestros pacientes en el hospital miramos 755 pacientes y encontramos que prácticamente todos tenían al menos una línea periférica y que solamente 8% de nuestros pacientes no tenían excesos vasculares y francamente pienso que estos son pacientes que apenas los pusieron apenas los tomamos apenas estaban recién admitidos o justo antes del alta o en el medio porque esencialmente todo paciente en el hospital tiene una línea periférica y estos eran los sitios en los cuales se insertaban los catéteres como pueden ver la mayoría de ellos están en el brazo la parte superior del brazo un par en el pie y también tenían muchos catéteres insertados a través de articulaciones en la fosa antecubital que no es un gran lugar también por la muñeca cuando miramos a los apósitos encontramos que solamente 23% de ellos tenían fecha si bien esa era nuestra política que deberían tener la fecha y encontramos que una proporción significativa de ellos tenía una importante cantidad de que se levantaban las esquinitas así que tenemos que trabajar mucho mejor en la mantención de los apósitos y encontramos que alrededor de un cuarto de nuestros sitios de líneas periféricas tenían sangre y líquidos y que probablemente había que cambiar ese apósito estas son imágenes de esos pacientes que evaluamos aquí tenemos una persona que tiene una línea venosa en el pulgar esta la tiene en el pie aquí hay una a través de la articulación todas estas son prácticas que deberían desestimularse la otra cosa que observamos es que las enfermeras son genios cuando llega a cómo fijarlas los apósitos para mantenerlas para que queden bien aseguradas lo mejor posible aquí hay una línea periférica que está envuelta en una huincha que es como un apósito adhesivo que protege el sitio no sé cuánto más huincha le pueden poner a una persona pero claramente tratando de preservar ese apósito como sea posible y ese sitio de inserción como sea posible con toda la tela del mundo bueno los dejo con la idea que nuevamente un tipo de catéter que hemos dejado bastante de lado en el pasado es el catéter arterial mucha gente piensa que los catéteres arteriales debido a la alta tasa de flujo y la presión son menos proclives de desinfecciones pero realmente si miramos los datos la tasa de bacteremia asociada a los catéteres arteriales está justo por sobre la tasa de bacteremia asociada a los catéteres venosos centrales en Estados Unidos usamos más de 8 millones de líneas arteriales por año y en una encuesta que se hizo menos de la mitad de las instituciones siguen los mismos protocolos de inserción que usan con los catéteres venosos centrales en los arteriales así que deberíamos traducir muchas de estas medidas preventivas que tenemos para los catéteres venosos centrales a nuestros catéteres arteriales entonces los dejo con esas ideas y encantado de responder cualquier pregunta que puedan tener muchas gracias gracias Gracias.